La periodista española Salud Hernández, reconocida activista y defensora de la equidad de género, reafirmó la importancia que juega el papel de la mujer en la sociedad. Desde anoche los colombianos le dijeron adiós a la primera dama de la radio y la televisión colombiana, la señora Gloria Valencia de Castaña. Después de conocer el escandaloso hecho en el que cinco policías fueron capturados por participar en el robo de un banco, salimos a preguntarle a los caleños si aún tienen confianza en la institución. Esto nos respondieron. Con actividades recreativas, lúdicas y de salud, Cali vivirá el próximo 17 de noviembre un día sin carro. Un suspiro tanto para los ciudadanos como para la ciudad, que ayudará a sentir un ambiente más sano. Empresarios del calzado de Cali mostrarán sus nuevas colecciones que brillarán en las vitrinas comerciales durante toda la temporada de fin de año. Al evento asistieron también empresarios internacionales. Y desde hoy Web Noticias hace un resumen de las noticias más importantes del mundo en el bloque internacional. Buenas tardes. Seis personas resultaron heridas durante los disturbios protagonizados por el ESMAD y los trabajadores del Hospital Universitario del Valle quienes protestaron por los malos manejos financieros de la institución. Y parte importante en los temas que siempre tocan los candidatos a la alcaldía es el desempleo. Resulta que el desempleo en el país en general ha disminuido pero en Cali aumentó. Hay una parte importante que usted también habla es sobre la confianza de los ciudadanos hacia los gobernantes futuros. No hay confianza en este sentido. ¿Cómo haría usted como futuro alcalde, si llega a ser alcalde de la ciudad, para que esta confianza vuelva a los ciudadanos? Para nada es un secreto las obras que se están llevando a cabo a la altura de la ermita y lo que era antes el Puente Ortiz, pues sobre toda la Avenida Colombia se ha llevado a cabo un plan de manejo sobre estos vestigios. Hola y bienvenidos una vez más desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico al día número 5 del Cali Expo Show. Felices de que sigan ustedes conectados con nosotros al Canal 14. Muy contentos por supuesto porque tenemos como siempre invitados especiales. Mucho vestido de baño, mucha ropita chiquita pero también mucha ropa elegante. No es cierto, Cruza de Caminos es una historia bonita que contar, no es como una secuencia de canciones. ¿Este álbum a quien corresponda también va a ser así o le diste un giro? Señor, muy buenas tardes para todos ustedes, qué rico que nos estén acompañando. Hoy miércoles con el que nos levantamos como que no sabemos. Hoy les parece un lunes, no se sabe si un lunes mentiroso. Exactamente, ya mañana gracias a Dios es jueves, entonces ya dijimos, llegó el fin de semana para descansar. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más al Café de la Tarde. Qué rico que nos estén acompañando. Ya hoy es viernes, nos empezamos a emocionar y a divertir con este hermoso video de Jorge Celedón. Que a más de uno y sobre todo los extranjeros que están aquí en nuestra ciudad o nosotros los colombianos, cuando nos vamos a otro lugar, extrañamos muchísimo nuestra patria. Ahí tenemos a Beto Cuevas en Yo me llamo, pero esta vez aquí en el Café de la Tarde tenemos a Guile como se llama y así lo quieren que lo llamen o no. Ya saben, entonces el Café de la Tarde como siempre, llevándoles a todos ustedes los mejores espectáculos de nuestra ciudad, nosotros hacemos una pequeña pausa comerciales. Qué linda, ¿no? Pues nosotros felices de tenerte acá, además porque vamos a tener la dicha de verte en acción. En las tablas, en el teatro, en las ejecutivas, que es una obra de teatro que ya lleva muchos años, pero es la primera vez que ven acá a la ciudad de Cali. El tiempo aquí en televisión se pasa muy, muy rápido, sobre todo cuando lo estamos pasando tan rico. Queremos pues agradecerles que estén aquí, que hayan estado acá en el Café de la Tarde, las puertas abiertas para ustedes. Cuando quieran volver, bienvenidos son a Gerli, muchísimas gracias. Y ya en la sala de nuestro programa se encuentran unas invitadas de lujo que nos van a hacer sonreír, les van a hacer ahí, frente a su televisor, sacar lo mejor de ustedes. Es un placer, es un honor porque es que no tengo palabras para describir toda esta trayectoria de estas hermosas y tan buenas actrices. Gloria y Lucero Gómez, bienvenidas al Café de la Tarde. Ay, tan bonita esa presentación. Qué cena. Muchísima gente lo conoce que pronto en el colegio nos han hablado, en la universidad, Edipo Rey, que me place pues presentar y poderla ver ahora sí en movimiento, porque Alejito la había tenido pero era en teatro escritorio. Y tú actuabas. Exactamente, tuve un placer. Bueno, pues bienvenido pues a Cali, que es una ciudad que te acoge muchísimo, en la que en cada rincón siempre uno escucha una canción de Alexander Campos, más conocido como Alex Campos. Y ahora viene con Regreso a Ti. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Hoy en entrevista con Zona Rosa, una cantante con muchos son y estilos. Es un escarajuanes quien se dejó ver muy molesto por el uso indebido de una de sus canciones. Todo lo del mundo musical en el top 3 de la semana. Bienvenidos a Zona Rosa, hoy tenemos un artista colombiano que yo sé que les gusta y quiere muchísimo, Andrés Cepeda, bienvenido a Cali, ¿cómo estás? Estamos con Gerao, Gerao, bienvenido a Cali. Vive bueno, bienvenido, ¿y cómo estás? Bueno, muchas gracias, primera vez que te conozco. Chau. 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 Chau.